Dios mío Va a quitar ropa y todo Pero no estamos para eso Porque tú me entiendes Eso viene más adelante Ahorita Aquí el único la P que se va a encoger Se llama Mario Y yo soy Mario Soy Mario Mariano ¡En serio! Ay, jajajajaja ¡Fuck it, Dat Man! para ti corazón cuando yo te canto aquí esta canción de pierna para guardarte baby un beso para recordar todo tu cuerpo tu amor hey amorita nena dos, tres paso la noche y yo soñando de nuevo oh, 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 oh oh, 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 oh todas las chicas que se están contigo esta es una fusión Ricky, Ricky Romantic Seguida uno, dos cinco ay, niña, no, no, no quiero darse un beso en mí yo quería la abuelita una puerta, una puerta, una puerta sexy style voy y voy y voy ¡Suscríbete al canal! 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 que no querían y con los chas mal en la guitarra para la gente de Felices el nigga ahora vino a improvisar aquí celebrando el cumpleaños en mario felicitando a todos aquellos que vinieron de aquí y de todos los barrios yo, que vinieron rápidamente para que todos se lo pasaran también es por eso que ahora yo le digo a todos los cienes que están presentes en el área con el chama y la guitarra WTF yo, un aplauso nuevamente para mario su cumpleaños y no sé se la están pasando bien tengo terminado el show aquí oye, selecta lo que sigue por ahí mismo one time yo yo chuba 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Flex! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo! ¡Oye, lo! ¡Eto el auto de la gente hace un momento! ¡Voéndose! ¿Ustedes saben de esa canción? ¿Ustedes se acuerdan? Yo ya sé como que nunca la canté Y ustedes van a cantar por mí un poquito Selecta Dice ¿Qué más sigue? Teniendo este amor que me va a amar Amor Dime cómo se va a olvidar Amor Si parece que Dios te olvidó de mí Ay, yo olvido de mí Y yo sigo rezando Y sigo suplicando Ay, yo toro este amor De nuevo Amor, dime cómo se va a olvidar Oye Si parece que Dios te olvidó de mí Ay, yo olvido de mí Y aún sigo rezando Y aún sigo sonrisa No, pero todo es yo No, 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 no ¿Cómo dice el expló? Expló, dice ¿Qué? Por eso que los que te amo Y ese de verdad No me puedo medir mucho Y aún sigo menos de ti Yo no sé lo que sientas En que tú piensas Solo Yo sé Que te amo Oigo 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 No vendí No vendí No vendí Y mi alma es toda infeliz No vendí No vendí Te espero aquí Para cuando quieras venir Tú y yo Juntos hasta el fin Juntos hasta el fin De nuevo Amor dime como hacer No vendí Oye Sin parecer que yo soy No vendí Si se olvidó de mí Y yo sigo rozando No sigo suplicando Pero todo ese amor Consigue aquí Consigue aquí Consigue aquí No 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 Aguántalo 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 Oye Pregunta una vez más ¿Cómo se la están pasando? Bien o mal? Bien o mal? Bien o mal? Si usted se la están pasando bien Quiere decir Que usted Va a cantar la canción Que sigue selecta ¡Hey yo! Yo 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 ¡Gracias! 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 Con eso va hermanito ¡Oye! Pa' seguir con el show ¡Gracias! Te voy a preguntar cuántas solteras vinieron si ni un novio aquí ¿Estás segura que todas vinieron solteras? ¡Gracias! Selecta que tú tienes ahí pa', eh ¡Oh, cuéntalo ahí! Oye, esta canción voy a dedicársela a la chica que es una soltera sin ningún tipo de novio, sin ningún otro aviso. Se la voy a dedicar directa y exclusivamente a mis novias hermosas de Belice, ¿todavía? Las novias de Belice me van a levantar las manos en el aire, así. Sí, los caballeros, como nosotros somos fieles, ¿sí me entiendes? Como nosotros somos fieles, hermano, estamos en la perimetría del área, nos vamos a chequear el área, nos vamos a quedar tranquilos. Tranquila, que eso viene más adelante. De parte de Chanka. Yo! Yo no estoy. Vivo el amor. Yo! Luna, dile que la amo, dile que la quiero. Come again. Y que a mis noches tristes, por ella yo muero. Luna, dile que la amo, dile que la quiero. Okay. Y que a mis noches tristes, por ella yo muero. Dile, dile que ella es mi reina, es lo que más llego en esta tierra, y que su amor se ha dañado de mí. Anda y dile, dile que ella es mi reina, es lo que más llego en esta tierra, y que su amor se ha dañado de mí. Listo. Dile, dile que la amo, es lo que más llego, es lo que más llego, es lo que más llego, es lo que más llego. Oye. Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Aguantalo, 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 aguantalo. Aguantalo, loco, no sabía, no sabía. Si yo abandono, tú lo vas a seguir. ¿Cuántas chicas se van a escapar esta noche? Se van a escapar con el romandistal. ¿Cuántas chicas? Y con el excelente avari, quieto, quieto, quieto. No, 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 quieto, primero, hermano. Quieto, primera. Oye, Shark, vamos a hacer algo, mira. Vamos a hacer una de nada. Un baile. Ok, quieto. ¿A cuánto le gusta la bachata aquí? Y el mereque. Que fue la misma demencia. Oye, yo te voy a dar el tono humilde. Voy a decirte con la escualización pentinete. Para que salga el tono y que... Guitarra. Luego una guitarra como si fuera de bachata. ¿Vale? 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 Sí, 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 sí. No, no. Yo quiero que te den un saludo a tu amiga que nos está viendo aquí. Este es Beliz, 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 Beliz también está Beliz. ¡Selecta! Yo necesito de Dios, ¿no es? ¡Cómo te dicen! ¡Qué! ¡Mami! 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 ¡Ah! ¿Cómo dicen? ¡Cómo dicen! ¡Mami! ¡Ven! ¡Mami! Yo necesito... ¡Tú la agarra le dije! ¡Que no! ¡Es de gracia porque me gusta! Pero no saben que nos vamos a jugar Tío, nos vamos a jugar Tío, nos vamos a jugar Tío, nos vamos a jugar Esta noche a venirse Tío, vamos Mami, ven Yo necesito De nuevo, de nuevo, de nuevo Mami, ven Es comparte Ya necesito Hey, Chapa Una vueltita pa' la llave, ¿sí? Yo Yo Mami, ven Escapate Escapate Ya yo ni lo oigo, eh, ni lo Mami, ven Escapate 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 El selecto Mario, el responsador del record Selecta, la que sigue Escapate 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 No decirte Que Escapate 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 E Escapate Escapate Mami, ay, te dejo y mueve mi corazón Desde que no puede con esta situación Yo me cansé de decirte te quiero Y que no tengo tiempo que te riezo Tira, 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 dices One, two, one, two Me vuelves mi carita que yo te quiero besarte Me vuelves mi charla sobre que te quiero ver Regada, me pitanela, te quiero ver Esta bajauta que es mi hijo de tu vida Tu eres, dueña de mis ha fluenticoderas Te loces de tu ilumina divina Te encargo de la inspiración dentro de esta frase Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira En este mundo Te amo tanto Te amo tanto Nadie como tú Me hace soñar Que iluminas mi vida Que lo que puedo hacer 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 Te amo tanto Te amo tanto Y muere nada Desde el mundo De nuevo Te amo tanto Te amo tanto Más depacito Y muere nada Y no hay Y no hay Y no hay Te amo tanto Te amo tanto Bebe Te amo tanto Y no hay Te amo tanto Te amo tanto Y no hay Te amo tanto Y no hay Te amo tanto Y no hay Te amo tanto Te amo tanto Aquí hay Tien que acaba de poner selecta manda la selecta Mario es la ultima tira para ahí que hay esa fue la ultima que acaba de salir diablo, lo dice Mario que se acabaron las pistas dianche como eso es posible la capela esta el anciono que fue la misma demencia manda que tu tienes por el area selecta Mario Mario esta salvando el area Mario mismo esta salvando el area ahorita ahorita espera que la Max jale la pita esperamos aqui un rato que se cargue la pita o que no 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 selecta cuando quiera manda asi es feliz feliz yo se cuanto sufriste no 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 i i no 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 i i ¡Suscríbete!